Bueno mis amigos, la semana inicia con algunas lluvias. Recibamos a nuestro compañero Jim Suriel con el pronóstico del tiempo. Jim, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos tenido una disminución de las partículas de polvo del Sahara en República Dominicana. Es por esto que se han registrado algunas lluvias en el sureste, noreste y también hacia la cordillera central. En las próximas 24 horas ya la nube de polvo del Sahara se alejará de República Dominicana y serán menores las partículas en nuestra zona de pronóstico. Pero también tendremos la cercanía de una vaguada frontal, la cual estará incidiendo durante las próximas 24 a 48 horas en República Dominicana. Igualmente una onda tropical estará avanzando en el Mar Caribe para aportar núcleos nubosos en gran parte del país. Es por eso que desde mañana martes podrían incrementar las precipitaciones en la parte de República Dominicana. Pero todavía va a seguir la sensación calurosa durante los próximos días, específicamente en el transcurso de la media mañana y también la media tarde. Esto debido a que en el transcurso de ese periodo no se registrarán precipitaciones y también estaremos llegando o recibiendo temperaturas muy calurosas localizadas en el Mar Caribe hasta el territorio dominicano. Mientras tanto, al este de las Antillas Menores hay polvo del Sahara y otra onda tropical que está avanzando al este del Océano Atlántico hacia nuestra región. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo. Gracias, Jim. Gracias.